Pero todos son putos. Se chinga. Bien, ya hablamos de lo que es el disco, ya hablamos cómo es toda esta opción, toda esta onda. Nos falta que el lino se viste. Nos falta por ahí. Ya se acabó. Vámonos, ya urge. Es algo que se los he preguntado a todas las bandas que han venido acá. Ustedes, ¿qué instrumentos utilizan en cuanto a las liras, por ejemplo? ¿Qué es lo que están utilizando? ¿En efectos, las liras, las batacas? ¿Cómo escogen todos estos mares? Bueno, más que nada, lo elegimos obviamente por el estilo de música que estamos componiendo. Y nuestro estilo es en las liras, siempre las los distorsionadores son secos. No hay ahí... Normalmente no usamos la Anger. Una que otra vez, solo en una canción, creo, o dos. Utilizamos coros para las limpias. En realidad son pocos efectos los que utilizamos. No utilizamos financiados. Yo utilizo, son una canción, utilizo en el octavador. Tratamos de que también en los efectos también se ve la versatilidad del grupo. y igual enfocándolo un poco al trash metal no le metemos demasiados efectos a las liras para que no se escuche tan experimentar. Pero igual sí tenemos nuestra parte. ¿Y en cuanto al teclado? Bueno, ahí sí yo me me encantan los efectos. Incluso la tocada que tuvimos en el Julias con Funeral Greta. ¡Julias! ¡Julias! ¡Saludos! ¡Saludos a Alvar Julias! ¡Vamos, nos invitan otra vez! La verdad nos atendieron chido hasta a alguien. ¡Saludos, Jaime! No, tocamos con Funeral Greta hasta el baterista de Funeral Greta se acercó y le dice ¿Cómo haces eso con la media? Y yo utilizo lo que es la línea M-Audio. M-Audio. Y la respuesta de él fue ¡No sé! ¡No sé! ¡No sé, güey! 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 ¡Ando firmando la liga! Yo hago lo que toco y nada más hago proclamación. Yo soy de la ingeniería. No, yo uso yo este siempre soñé con un Roland, ¿no? o un Cork pero pues la economía no me ha parecido en ese aspecto y son teclados pues profesionales, ¿no? Eh pero de repente me llegó a mí el programa Reason 4.0 y dije ¡No! La calidad del audio es impresionante y de ahí fui indagando hasta llegar a la M-Audio a la MIDI y con eso hago efectos me gusta mucho el sonido de los violines de los cellos naturales como se escucha en el mental y pues así es como le hago meterle efectos electrónicos diferentes Y tiene la ventaja que con la MIDI juegas con cualquier tipo de efecto Sí No, sí no estoy albureando ahora sí en serio ahora sí en serio sí no me limito al piano a los cellos sino también de repente busco mi propio sonido porque he creado yo algunos sonidos por ejemplo en una canción que se llama Transición en efecto alguna reverberación expansión de estéreo y así es como me desempeño yo los efectos son muy fuertes Bueno, pues yo la neta no le meto ni mal nada bueno yo toco de bajo y a veces un poco de chorus y ya porque y natural porque a veces cuando un poco de pedorre justo pedorre le piso a la pedra pero yo la verdad este para grabar nada más chorus y a la hora de la tocada pues igual y ahí un poco de de eco algo natural no tan sencillo no tan elaborado más bien entonces este pues no sé Chipito ¿qué efecto le meto? vamos a ver con el chilo le mete unos 6 litros de chilo exacto partimos con la base de que cada tambor necesita una chela y después cada platillo requiere otra chela obviamente el contra cuenta por dos y ya que terminamos soy poca no, pero aún así este Chipi le ha metido sus platillos este no digo pero ya hablando de qué usas por ejemplo yo sí te puedo decir que la bataga que traigo ahorita si es un gusto que me pude dar afortunadamente por ahí podrán ver ustedes en nuestras reseñas que somos fans de Dream Theater de Metallica y de Guns N' Roses yo soy el que más soy fan de Guns N' Roses pero soy más fan más fan perdón de la primera etapa entonces alguien que tenga chance de echarse un clavado en YouTube va a ver que la bataga que utilizaba Steven Adler del primer bataco de Guns era una pearl negra entonces yo dije pues ¿por qué no? el muñeco en una pearl negra se va a ver pero chingón y que me la compro ¿le gusta la lucha? no la bataca las vaquetas no pues que me la compro no ya fue poco a poco te vas armando de tus platos por ejemplo ahorita acabo de comprar un set de platos Sabian me gusta mucho como se oye son pesados pero para el tipo de música que tocamos o sea nos ayuda mucho traes un signature ¿no? de Slip No 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 es signature es un ride metal based y la neta se oye fregoncísimo ese ride metal pero poco a poco es que tú ya vas dándole y bueno ya tienes tu bataca y es bueno ¿ahora qué le meto? para que se oiga bien entonces tiene como un par de meses que le acabas de meter este un juego de parches hidráulicos de una marca KX que te gusta mucho pero ya es cuando tienes chance de darte esos gustitos antes cuando empezaste dices mi sunlight y con los parches blancos que trae y trata de cartulinas no no espérate también con el masking tape tratando de ahogarle si no no incluso cuando empezamos metas oscuras ensayábamos en la casa de Alejandro con un ampi chiquito y otro chiquito y la batería más que es una obra de arte porque la armó su papá de pieza cabeza esa batería pero pues ya tenía sus ángeles y estaba catiada y con eso ensayábamos en un cuarto y nomás sinceramente hasta su papá le decía no pues es que no se le ve pero tampoco no ves mi bata que dice ay que bonita se ve si la verdad no y ya después este no sé ese es lo chido no de que te vas haciendo de cosas poco a poco este porque vas luchando vas abriendo tus puertas vas abriendo tus caminos y de repente ellos tocaban sin amplificadores este ya ahorita ya tienen unos smartbook que se los recomiendo chavos suenan excelente yo creo que cada quien le mete su feeling al instrumento la neta es que los efectos son como una extensión de lo que quieres hacer y este ha estado ha estado chido al menos yo por ejemplo con el bajo tocaba de cuatro y cuando me compraron me hicieron comprar uno de cinco puta madre mejor el de cuatro se me cuatrapeaba todo pero pues está chido ya después ya te acostumbras eso me suena a que yo tocaba con pedal sencillo y me hicieron comprar otro es que esa es la evolución de que empiezas con un pedal y le das y ya te dices no pues ya tocó chido así y de repente llega alguien y te dice es como un reto por ejemplo yo estuve tocando con un casio al principio de cuatro octavas entonces cuando compré la midi de cinco pues así como que la costumbre de ay pues ya tengo una mano más es que voy a hacer ahora que hago entonces es una evolución es un reto que te pones a cada uno como músico de que el llegar y decir bueno yo tocaba así la nostalgia de que recuerdas y vas superándote fase a fase para tu ejecución vas evolucionando en tu sonido en varias cosas así que bueno también yo creo que es difícil veo que todos chambean es difícil combinar lo que es la chamba o el estudio pues todavía aportarle tiempo a la banda yo de hecho pues bueno a veces chipi no me dejará mentir es una contradicción porque a veces el trabajo es paleado porque te ayuda para sacar para tus instrumentos y todo para moverte las tocas pero a veces es tu enemigo porque no tienes el tiempo y pues bueno depende yo siempre he dicho que depende de uno si se puede o no porque el trabajo lo necesitas y no lo vas a dejar la música te gusta y es un proyecto de vida si te da para vivir chingón dedícate a tocar si no te da tienes que mediarlo pero si quieres seguir tienes que luchar porque si te cruzas de brazos y no defines prioridades entonces te quedas estancado o en una o en otra oye pero cuando te has ido de pinta para poder tirar a tocar que dale que no me oiga mi jefe que no me oiga por favor si mi jefe por ahí mañana la va a estar esperando se renuncia eso también es lo difícil pedir ese chance de que oye déjame salir temprano o ir al alto porque pero llega el momento en que ni siquiera ya es eso te vas de pinta güey no 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 la verdad si también me voy sabes que lo chido al menos en mi caso mi jefe quería ser DJ no entonces agarra la onda si que onda donde vas a tocar o luego préstame un equipo y luego le presto el equipo y me vuela dos tres bocinas pero ya